¡Ey, cosita! ¡Mira! ¡Violín! ¡Mira, bombón! ¡Mira, bombón! ¡Bombón! ¡Ey! ¡Mira, bombón! ¡Ve, em, papi! ¡Em rửa kiến cúm bó la mano! ¡La caja la mano! Ven, bombo, ven, mira, mira, bombo, cógela, mira, cógela, coge bombo, ven, mira, ey, para allá no, ven, coge, cogelo, mira, ey, mira, bombo, cógelo, cógelo, no quieren jugar, no quieren jugar, bombo, ven, vamos, ya la fue la bomba, jeje, qué cómico. Bombo no quiere saber de nadie, ay, maica, bombo, ven, bombo, ven, bombo, ven, bombo, más mastodón es mi calidad atravesando.